Así va con nosotros. ¿Puedes dormir conmigo al lado? ¿Puedes dormir conmigo al lado? Eso fue momento de este para aprovechar una despedida. Una despedida de los artistas. Para darse esta circunstancia, creo que ocurre muchísimas cosas. Ha salido un montón de historias. Queremos ir muy rápido porque esta gente está deseando empezar. Pero a estos tipos, a default, los vimos hace un montón de años aquí en Cartagena, en una sala sanada en Zanziba. Nos quedamos impresionados. Y esa misma noche nos hacía una gran amistad con nuestro grupo. Y esta noche también se despide en Art School. Fruto de eso fue una larga gira por Estados Unidos. Una de las primeras giras que hizo un grupo español por allí. 5.000 kilómetros, tres veces en 15 días. En fin, todo unido por el grupo español. Y una split circle. Hoy, para devolverse un poco el favor que se dieron mutuamente, como anfitriones, esta noche aquí presenta las educaciones de Fox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres Freedom! No, 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 no. 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 No, no, no.